Se apoderó de mí una intensa sensación sentí volar con raíces hacia el suelo me resistí pero firmé mi rendición sentí morir y vivir al mismo tiempo una explosión en mi centro que encoge y expande mi universo conectada a una matriz que susurra canciones, gemidos y cuentos un terremoto por dentro sacude y ordena mi intelecto arrancando de raíz limpiando temores, amentos y credos me inspiré, me liberté me alimente de lo sutil inspire la inspiración se hace mi mente se hace mi mente me inspiré, me liberté me alimente de lo sutil inspire la inspiración se hace mi mente y me abrí como una flor fairyốc superfacidad de lo sutil yendo los aján de lo sutil Música Mire donde mire, solo encuentro belleza Siento la energía en cada trazo, en cada hebra Cada pincelada que transforma mis pupilas La de cobra forma se ilumina, tiene vida Me siento un niño, juego con los elementos Acojo en un abrazo, aire, agua, tierra y fuego Mi cuerpo se confunde con el fresco de la noche Amanece un nuevo día y el calor del sol me acoge Una explosión en mi centro que encoge Que expande mi universo conectada a una matriz Que susurra canciones, gemidos y cuentos Un terremoto por dentro sacude y ordena mi intelecto Arrancando de raíz, limpiando temores, lamentos y credos Una explosión en mi centro que encoge y expande mi universo Conectada a una matriz Que susurra canciones, gemidos y cuentos Un terremoto por dentro sacude y ordena mi intelecto Arrancando de raíz, limpiando temores, lamentos y credos Me inspiré, me liberte Me alimente de lo sutil Inspiré la inspiración Si es en mi mente Y me inspiré, me liberte Me alimente de lo sutil Inspiré la inspiración Y me inspiré, me liberte Me alimente de lo sutil Inspiré la inspiración Si es en mi mente Si es en mi mente Y me abrí como una flor Inspiré la inspiración Un saludo Y me inspiré Un saludo Pero no